Valencian Valles es una fiesta incomparable, Valencian Valles de un hechís inoblidable, Valencian Valles de todo el mundo es la millón... ¿Sabes que Wimax es una nueva tecnología inalámbrica de alta velocidad que se extiende donde no llega el cable o la fibra óptica? Tecabicas, empresa valenciana líder en el sector de las telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia a tu servicio, te ofrece Internet Wimax a diferentes velocidades además de teléfono. Disponen de un servicio técnico propio los 365 días al año además de un trato amable y personalizado. Desde 16 euros, IVA incluido, ya puedes disfrutar de Internet de alta velocidad. Consulta zonas de cobertura y condiciones en el 96 267 9271 o en tecabicas.es ¡Gracias! 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 En lo mejor del mundo entero, por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás, Valencia en falla. Inmobiliaria Puerto Cuba. Nos avalan 20 años de experiencia en el sector inmobiliario en asociación al Club Noteges, con más de 3.000 inmuebles vendidos en el 2013. Disponemos de un sistema informático con una amplia cartera de viviendas y compradores por toda España. Respaldada por un gabinete jurídico, Puerto Cuba ofrece a sus clientes seguridad y tranquilidad en el proceso de la compra-venta. No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba. No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba. No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba. Gracias por ver el video Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Pero Juan es fuerte y lo superará. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad. Más de 100 años a tu lado. La ONG del Pueblo Valenciano. Surge un nuevo espacio en la playa de Canet, junto al mar y forjado de hierro y cristal por los arquitectos más revolucionarios. El Faro es creado para dejar de lado el pasado y demostrar que una boda exclusiva y diferente está al alcance de tu mano. El Faro, un universo de ocio, simbiosis de espacios y estilos único. Hacemos de tu moda algo exclusivo. La ONG del Pueblo Valenciano. 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 ¡Gracias! 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 Valencia en falles, sobre todo el mundo, es la mejor Festa de los planes, de salida y color y cuando te infatjes ya no olvidarás ¡Valencia! 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 ¡Valencia España! ¡Valencia España! ¡Valencia España! ¡Valencia España! ¡No olvidará! Si quieres contemplar tu ciclo Si buscas diversión para animarte Si sueñas con hallar un nuevo amor Un buen consejo a ti yo voy a darte Ven a Valencia sin tardar Porque sus fallas te van a enrojar Valencia en fallar Es una fiesta incomparable Valencia en fallar Y en un encanto inolvidable Valencia en fallar En lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero Cuando te bañes no olvidarás jamás Valencia en fallar Es un buen espacio de Dios La de España no tenemos, ¿eh? ¡Que no se mueva nadie! ¡Que no se mueva nadie! ¡Una, dos y tres! ¡Lara! ¡Los quietos! ¡Uno! ¡Los quietos! ¡Los quietos! ¡Muy bien! ¡Ale, ya! ¡Los quietos! ¡Muy bien! ¡Los quietos! ¡Los quietos! Valencia Fallez, es una fiesta y no paráte. Valencia Fallez, te unes y si no olvidas de él. Valencia Fallez, en todo el mundo es la mejor, fiesta de planes de sangre y color, y cuando te paces ya me lo quedas. Valencia Fallez, Valencia Fallez, es una fiesta de planes de sangre y color, y cuando te paces ya me lo quedas. Valencia Fallez, es una fiesta y no es fruta, pero esta fiesta es soberta y popular. Valencia Fallez, es una fiesta incomparable. Valencia Fallez, te unes y si no olvidas de él. Valencia Fallez, cuando el mar es la mejor, fiesta de planes de sangre y color, y cuando te paces ya me lo quedas. Valencia Fallez. Valencia Fallez, es una fiesta de planes de sangre y color, y cuando te paces ya me lo quedas. Valencia Fallez, es una fiesta de planes de sangre y color, y cuando te paces ya me lo quedas. Valencia Fallez, es una fiesta incomparable. Valencia Fallez, la mía, quando te paces ya me lo quedas. Valencia Fallez, es una fiesta de planes de grey, y cuando te paces ya me lo quedas. Valencia Fallez, aичего, que enruck, ella si yo me lo quedas. Valencia Fallez, es una fiesta incomparable. ¡Valencia! 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 Gracias. 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 ¿Sabes que Wimax es una nueva tecnología inalámbrica de alta velocidad que se extiende donde no llega el cable o la fibra óptica? Tecabicas, empresa valenciana líder en el sector de las telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia a tu servicio, te ofrece Internet Wimax a diferentes velocidades además de teléfono. Disponen de un servicio técnico propio los 365 días al año además de un trato amable y personalizado. Desde 16 euros, IVA incluido, ya puedes disfrutar de Internet de alta velocidad. Consulta zonas de cobertura y condiciones en el 96 267 9271 o en tecabicas.es. ¡Gracias! 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 La inmobiliaria Puerto Cuba Nos avalan 20 años de experiencia en el sector inmobiliario en asociación al Club Notegés con más de 3.000 inmuebles vendidos en el 2013 Disponemos de un sistema informático con una amplia cartera de viviendas y compradores por toda España Respaldada por un gabinete jurídico, Puerto Cuba ofrece a sus clientes seguridad y tranquilidad en el proceso de la compra-venta No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba No busque más, su vivienda está en Puerto Cuba Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Pero Juan es fuerte y lo superará. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad. Más de 100 años a tu lado. La ONG del Pueblo Valenciano. Surge un nuevo espacio en la playa de Canet, junto al mar y forjado de hierro y cristal por los arquitectos más revolucionarios. El Faro es creado para dejar de lado el pasado y demostrar que una boda exclusiva y diferente está al alcance de tu mano. El Faro. Un universo de ocio, simbiosis de espacios y estilos, único. Hacemos de tu boda algo exclusivo. ¡Cristina! 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 ¡Gracias! 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 Valenciano Falleix es una festa incomparable Valenciano Falleix tiene un hechís inoblidable Valenciano Falleix del todo del mundo Es la mejor, fiesta de planes, de sátira y color, y cuando te empatges ya no olvidarás, Valencia en falles. Si anheles contemplar llum y color, si busques diversión para animarte, si el teu somni es trobar un nuevo amor, un buen consell a tu voy a dar, vine a Valencia a disfrutar, porque esta fiesta es soberta y popular. Valencia en falles, es una fiesta incomparable, Valencia en falles, de un enxís inoblidable, Valencia en falles, de todo el mundo es la mejor, fiesta de planes, de sátira y color, y cuando te empatges ya no olvidarás. Valencia en falles. 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 La seua horta i totes les riberes, jardins que són difícils d'igualar, i estan plens de taronges i palmeres, Valencia en falles, és una fiesta incomparable. Valencia en falles. Valencia en falles. Valencia en falles, de un enxís inoblidable, Valencia en falles, de todo el mundo es la millor, fiesta de planes, de sátira y color, y cuando te empatges ya no olvidarás. Valencia en falles. Valencia en falles. Valencia en falles. Gracias.